¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos, sobre todo también por invitarme a esta novena ruta del guiso que se celebra aquí nuevamente en Los Velones, gracias a la Asociación de Los Velones que hace posible que un evento tradicional donde pone en valor esa cocina de hogar, el guiso de toda la vida, los platos que a todos nos recuerdan, a las casas y a los hogares, pues siga con esa puesta en valor en una zona como son Los Velones, incluyendo la Manga Club, que no solo gastronómicamente le da ese impulso y ese empuje sino que también nos ofrece el venir aquí y probar esos guisos y esos platos tan ricos es disfrutar del entorno que realmente podemos encontrar en esta zona. Empezamos mañana, arrancamos con las ollas ya en Los Fogones, acabaremos el próximo día 18 de febrero e invitaros a todos los cartageneros, a todos los turistas que queda más que demostrado y sobradamente que esta zona los atrae y los deja porque tenemos aquí a muchas personas de otras nacionalidades que viven en este entorno. Buenos días, muchas gracias Belén por la presentación. Solamente comentar, añadir que somos 10 locales participantes los que vamos a participar con la ruta del guiso. En nuestro noveno año, la principal característica de esta ruta del guiso, que no es cualquier característica, es que han sido ininterrumpidas, incluso durante el COVID. Nosotros hemos seguido haciendo la ruta del guiso con muy buena participación. También dar las gracias a los restaurantes participantes porque están haciendo un esfuerzo sobre su organización, sobre sus cocineros y demás para participar e invitar a todo el mundo que por favor venga a esta ruta del guiso que les va a sorprender, les va a gustar, que apetece porque hace un clima frío, hace un clima que apetece con un guiso contundente y que además a los que vengan a participar y que nos voten con tres participantes y demás van a tener un sorteo, una cuantía económica para poder gastarlo aquí en el pueblo. Con lo que están tardando. Muchas gracias. Gracias.